8 de junio te saluda eduardo capeluto hoy con el mapa de calor de lo que pasó ayer con las empresas del s&p 500 microsoft google amazon envidia todas que eran 3% facebook casi 3% el resto del mapa en verde se aprecia un verde lindo esto se llama rotación de sectores por eso el gráfico de esta mañana es y wm rosso 2000 estoy mostrando la temporalidad mensual donde se aprecia que está cerca de recuperar la tendencia alcista a largo plazo si trazamos desde el low de la pandemia y juntamos con los lows de octubre 2022 donde fue el low de el año con lo cual se abre la puerta para que rosso 2000 empiece a ganar terreno hacia niveles de 200 espero haya sido útil mucho éxito y nos vemos el próximo vídeo y